El Evangelio según San Lucas El Evangelio según San Lucas Esa gran noticia turba la mente de Zacarías porque no cree Habían esperado tanto tiempo y cuando escuchan esta gran noticia Él no cree Y le dice, oye es que la misión que Dios está encomendando a esa criatura Es para preparar el camino del Señor Es para llamar a la conversión Es para decirle, cambien de vida, cambien de ruta, cambien su proceder Es que traerá alegría y paz y consuelo a una gran nación Pues al no creer, él queda mudo Y permanece mucho tiempo ahí adentro Y la gente afuera está esperándole Y cuando sale, él sigue sin poder hablar Pero esta noticia ha cambiado no solamente su casa Sino a toda esa comunidad Que pronto verán A Isabel en cinta A Isabel Bendecida por Dios No solamente ella, sino a través de ella Toda una gran nación Sepamos nosotros escuchar la voz de Dios Y aceptar esa gran noticia Y compartirla con todos Recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén